El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, también consejero de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, Alejandro Nolasco, está hoy en Alcañiz con motivo de una visita al juzgado. También, por supuesto, ha querido pasar por las ondas de Radio La Comarca. Tengo el placer de darle la bienvenida aquí a nuestra casa, señor vicepresidente Alejandro Nolasco. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí con los compañeros de Alcañiz. Encantado de nosotros también de tenerle con nosotros. Tenemos mucho que comentar en los próximos minutos, aquí en este martes. Lo primero, por supuesto, es preguntarle con el motivo concreto de la visita al Alcañiz, esa visita al juzgado, ¿qué le ha traído esa visita por aquí? Bueno, pues ya sabes que nuestro compromiso con la justicia es total. Realmente, en los cuatro años anteriores, ni la consejera de justicia, que entonces sea la de presidencia, la señora Maite Pérez, pues hacía acto de aparición por los juzgados o por los partidos judiciales. Nosotros entendemos que es importantísimo y por eso, de hecho, tiene ahora rango de vicepresidencia todo lo que tiene que ver con la justicia. Y, por tanto, ya la directora general, Esmeralda Pastor, vino los meses pasados a conocer todos los partidos judiciales, uno por uno. Es decir, que realmente nosotros entendemos que tiene que haber una comunicación fluida, no como había antes, que no había comunicación fluida, con todos los partidos judiciales, con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera. Y, por tanto, bueno, pues hay que ir a todos. Pero hay que ir primero a todos aquellos que tienen especiales dificultades. En este sentido, pues Alcañiz sí que es cierto que tiene unos profesionales excepcionales, pero es cierto que hay una saturación enorme de trabajo en los tribunales, es decir, en los dos juzgados que hay. Entonces, por eso hemos hecho un anuncio y es nuestra intención, todavía no se puede anunciar como una realidad, pero es nuestra intención absoluta la creación de un tercer juzgado mixto en Alcañiz, porque tiene una litigiosidad tremenda, son más de 60 municipios, muy parecidos a los que hay en, por ejemplo, el Partido Judicial de Teruel, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ayudar a agilizar la justicia. Y luego hemos hecho también un par de anuncios. Hemos dicho también que hemos puesto en disposición desde hace un mes, desde la Dirección General y desde la Consejería mía, 280 portátiles para los jueces, fiscales, magistrados, LAGS, que son letrados de la Administración de Justicia, para que puedan trabajar desde casa, que puedan llevarse el trabajo a casa. Y eso también ayuda a agilizar la justicia y a, bueno, pues que esto redunda luego, al fin y al cabo, en un beneficio para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque realmente si descolapsamos el juzgado, pues todo va a ser más ágil, ¿no? Habla de ese tercer juzgado en Alcañiz, es una demanda que se venía realizando aquí en los últimos tiempos. ¿Puede darnos una fecha? Pues es difícil, es difícil porque, como ya digo, ahora está nuestra intención. Pero cuando digo nuestra intención es que estamos estudiando, bueno, pues el tema muy en fondo, muy a fondo y seriamente. Y esto lo vamos a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia. Y esperamos comenzar los trámites si realmente encontramos una hoja de ruta de cómo poder rellapar todo el proceso. Pero digo que está nuestra intención clara, decidida, de crear ese tercer juzgado de Alcañiz que solucionaría. Y yo sé que los políticos hay veces que no podemos hablar en términos categóricos, pero sí, solucionaría de una manera importante el problema que hay en Alcañiz con la justicia, con la saturación de la justicia. Esta es una de tantas demandas en el territorio rural, en este caso en el Bajo Aragón Histórico. Hablamos de una influencia de personas en torno a los 80.000 en toda esta zona del Bajo Aragón Histórico y sus comarcas. También tiene usted esa consejería de despoblación en este caso. Quiero preguntarle por medidas concretas a desarrollar aquí en el Bajo Aragón Histórico. Pues mire, yo creo que hay varias. Antes que nada hay que decir que cuando yo venía aquí en campaña, que por cierto nosotros todo lo que hemos hecho en campaña lo estamos haciendo en el gobierno. Por ejemplo dijimos que íbamos a derogar la sectaria ley de la memoria democrática en Aragón y lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a quitar ese reconocimiento del catalán como lengua oficial en Aragón para que haya esas modalidades diversas del aragonés oriental, que son realmente las que hay en lo que los independientes llaman la franja, es decir, la zona que está alindando con Cataluña, y lo vamos a hacer. Y vamos a cumplir el pacto de gobierno. Pero yo cuando vine aquí en campaña a Alcañiz dije una cosa, dije que era increíble que hubiera tan malas comunicaciones. Alcañiz está en un punto estratégico privilegiado, es decir, es un sitio perfecto para el tema, por ejemplo, de plataformas logísticas. ¿Cómo es posible que no haya autovía? ¿Cómo es posible que haya unas carreteras muy mejorables? Es decir, esto es una demanda, en fin, de vosotros o nuestra, como turolense, desde hace muchísimo tiempo. Entonces esto hay que ponerle remedio. Por eso es un tema de fomento, ¿no? Alcañiz o la zona de Alcañiz o el partido judicial de Alcañiz, ¿cuál es el problema que tiene? Pues que son muchos pueblos y es una zona grande y realmente se concentra mucha población en el territorio, pero está muy dispersa. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho, la primera medida, crear un área específica de despoblación que no existía. Yo recuerdo al señor Lambán, incluso en el debate, que siempre lo digo, hora primera, minuto 33, que el señor Lambán afirmó en el debate que tuvimos todos los candidatos políticos que no existía un problema de despoblación en Aragón. Esto es increíble, ¿cómo alguien puede decir eso? Bueno, pues él lo dijo y dijo, no, creo que vamos muy bien encaminados. Bueno, no había ni un solo euro destinado a atajar realmente la despoblación. Había una cátedra, había la jefatura de servicios, perdón, de estrategias territoriales, que la verdad es que son magníficos, pero no había, como ahora, un área específica que ha pasado de 0 a 23 millones de euros. ¿Y qué medidas específicas que eran las que me preguntabas antes? Bueno, pues dentro de este área nuestra está el fondo de cohesión, que antes, bueno, pues tenía 3 líneas y 3 millones, y ahora tiene más de 20 líneas y casi 18 millones de euros. Entonces, seguridad en los pueblos, nos parece importantísimo y con Vox eso se garantiza. Vamos a establecer una serie de sistemas de videovigilancia, de seguridad, para tener un Aragón seguro, un bajo Aragón seguro, no solo en Alcañiz Capital, sino en otros municipios, las naves, por ejemplo, porque hay gran robo de maquinaria agrícola. Lo cierto es que, digamos, que los delincuentes se aprovechan de que, pues en invierno, pues hay poca gente en ciertas zonas y poca visibilidad, y entonces, pues hay un gran robo de maquinaria agrícola, que es el sector que nos da de comer a todos y que además, bueno, pues cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho un tractor. Yo me gustaría todos estos que hacen normas desde Bruselas, que vinieran aquí a Alcañiz y vinieran aquí a Aragón para ver lo que cuesta un tractor y una cosechadora, porque yo creo que no lo saben. Bien, luego, un departamento que vamos a crear específico para ayudar a los ayuntamientos a captar fondos complejos, que vengan bien de Bruselas o bien de otros sitios. ¿Por qué? Porque perdemos miles de millones de euros porque los secretarios de ayuntamiento, que son excelentes, la gran mayoría, están desbordados de trabajo, no pueden. Además, la burocracia es inmensa. Llega un proyecto el lunes y el miércoles tienes que presentar todos los requisitos para la convocatoria del viernes. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es ayudarles. Es decir, que haya un departamento específico desde el gobierno de Aragón para ayudar a captar eso. Por ejemplo, otra medida que usted me comenta, que yo me parece que es importantísimo, los multiservicios. Es decir, hay pueblos que no tienen casi ni bar. Estamos incluso pensando hacer algo en ese sentido. Pero es que el multiservicio en un pueblo pequeñito de 100 habitantes, 200, es el corazón del pueblo. Porque tiene que tener su comedor vecinal, su bar, su pequeña tienda, su zona wifi, el punto de reunión también de todo el mundo. Entonces, yo creo que los multiservicios, porque un pueblo que no tiene ni una pequeña tienda ni un pequeño bar está condenado a morir. Y, por tanto, ahí vamos a hacer una inversión. Bueno, nosotros ponemos 800.000 euros y la Consejería de Empleo, Economía e Industria creo que pone 300.000. O sea, vamos a hacer 1.200.000, que es ampliable a cantidades en el futuro para creación y actualización de los que ya hay. Si quieres, le puedo comentar alguna medida más, que me parece que es interesante. Adelante. ¿Eh? Adelante, adelante. Es que no sé el tiempo que tenemos, por eso digo que son... Yo le iré cortando, no se preocupe. Que son muchas ideas. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar del tema de las carreteras, por ejemplo. Nosotros vamos a hacer el plan más ambicioso que se ha hecho nunca en carreteras en Aragón. Vamos a, digamos, a mejorar, a descentar las carreteras como nunca se había hecho antes en estos cuatro años. Un tema importantísimo, la rehabilitación de vivienda, tanto sea de titularidad municipal como de titularidad, digamos, privada, ¿no? Pero sobre todo de la municipal. ¿Por qué? Porque si quedara gente en el territorio, si hay empleo. En eso estamos de acuerdo. Y, de hecho, estamos hablando con varias empresas para que se queden en el territorio, ¿no? Pero no se quedarán si no hay vivienda, si no tienen dónde vivir. Y, por tanto, hay un programa específico para rehabilitar vivienda municipal, que luego pueda servir para, por ejemplo, un alquiler social. Esto lo estamos haciendo. Y, de hecho, estamos ya colaborando con vivienda, con el departamento de vivienda, para hacer unas viviendas asequibles. Tanto promoción como rehabilitación de la que ya hay. Y, evidentemente, como digo, aparte del empleo, tiene que haber una oferta digna. Luego, un Erasmus rural, es decir, una escuela de oficios perdidos. Hay muchos oficios que se están perdiendo en Aragón. Es decir, por ejemplo, herrero, mecánico, agrícola. Es prácticamente hoy en día imposible en algunos pueblos encontrar gente que te arregle un tractor, porque no lo hay, no saben cómo se arregla un tractor. Herreros, esquiladores, incluso hay muchos trabajos que se están perdiendo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ni quiere porque ir a la universidad y tiene que quedarse a trabajar, que es mucho más necesario para el entorno social. Entonces, en este sentido, pues ya digo que está esa escuela de oficios perdidos. Y podríamos hablar muchas más. Hay muchas más medidas, pero, bueno, yo creo que hay que avanzar con la entrevista, ¿no? Bueno, efectivamente, le voy a preguntar por otras cuestiones. Mencionaba esas actuaciones, esas inversiones también en cuanto a carreteras. Tenemos que hablar, por supuesto, del mapa concesional en el transporte, en este caso a nivel autonómico. ¿Se va a conseguir la financiación para evitar los recortes? Bueno, es lo que estamos haciendo, es lo que vamos a intentar hacer. Nosotros estamos ya un poco hartos de intentar suplir desde la comunidad autónoma lo que no se hace desde el gobierno central. Y podría ponerle muchísimos ejemplos. Pero, bueno, vamos a intentarlo, es decir, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Estamos trabajando en eso. Pues vamos a seguir avanzando. Le voy a preguntar, por supuesto, por otras muchas cuestiones. Hablábamos de desplomación en estos primeros minutos. Territorios como el nuestro están logrando también en cierta manera que el crecimiento poblacional se esté basando en unos pobladores extranjeros. En este asunto es clave la inmigración. ¿Qué políticas cree que se deben dar desde el gobierno de Aragón en este asunto? Nosotros hemos dicho siempre que la inmigración legal es un activo. Eso lo hemos dicho siempre y nos parece muy bien. Con lo cual, en eso no tenemos mucho que decir. Vox siempre ha dicho que todo el mundo que quiera venir a trabajar a Aragón o a España tiene que hacerlo de una manera legal y ordenada y de una manera honesta. Y luego, si es posible, pues que esa persona se integre en la comunidad. Eso es lo que hemos dicho siempre. O sea, que con la inmigración legal no tenemos absolutamente ningún tipo de problema. Faltaría más. Lo que sí que decimos es que la inmigración ilegal y descontrolada es un problema mayúsculo. Lo que estamos diciendo y lo que dije el otro día cuando hablé con el presidente, porque convocamos, como usted sabe, la comisión de seguimiento del pacto. Y ahí lo que dijimos era que Aragón no va a facilitar, no va a alentar a promover la llegada de ningún inmigrante ilegal más. Y sobre todo, si estos además son menas, son menas que son menores no acompañados. Nosotros hace poco dijimos en el IMLA, por ejemplo, y le puedo poner un ejemplo reciente, el IMLA, que es el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Hace poco estuvimos en la calle Peredicadores porque, bueno, habían llegado 70 ilegales. La gran mayoría de ellos decían que eran mayores de edad y luego cuando se hicieron los exámenes se descubrió que 67 de los 70 eran menores de edad. Pero, claro, evidentemente las mafias que se dedican al tráfico de personas, pues les tienen aleccionados, que además luego son esclavos de esas mafias. Nosotros lo que decimos es que realmente hay que acabar con el efecto llamada en origen. No puede ser que tengamos a una persona aquí en España que no sepamos ni quién es, ni sus antecedentes penales, ni lo que ha hecho en su país de origen. Luego llamas al país de origen y te dicen que no saben nada, que no quieren saber nada, que no se hacen cargo. Que encima pones en riesgo su vida con el efecto llamada porque los empujas a cruzar el estrecho o a venir en patera, lo cual muchos de ellos mueren en esta aventura. Que además están extorsionados por las mafias en origen, que les dicen y luego que les pasa una serie de dinero o que matan a su familia. Eso ha habido muchísimos casos de este estilo. Entonces nosotros estamos en contra del tráfico de seres humanos y estamos en contra de ese efecto llamada y estamos a favor, como os digo, de una inmigración legal y ordenada. Pero la inmigración ilegal creemos que no tiene cabida y vamos a hacer fuerza para que eso no suceda. A este respecto hay otro tema de actualidad en las últimas semanas aquí en el territorio, concretamente en Caspe, que es una localidad con un gran porcentaje de inmigración. Se ha hablado de la falta de profesorado para clases de castellano, muy vinculadas a estos términos de inmigración. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cuál era la pregunta? O sea, que no hay... La falta de profesorado de clases de castellano en Caspe. Bueno, realmente es que ha habido una imposición del catalán, aunque lo que se habla en Caspe no es catalán, eso hay que decirlo, y lo que se habla en el Aragón Oriental no es catalán. Es decir, es una modalidad del aragonés oriental, es decir, como hay en tantos otros sitios. Entonces, bueno, este es el eterno debate, ¿no? Con lo que se habla en Fraga, lo que se habla, por ejemplo, en Valderrobres, lo que se conoce como el chapurreado, pero que realmente son unas modalidades distintas, no uniformes, del aragonés oriental. Entonces, bueno, nos parece tremendo, nos parece vergonzoso que en cualquier punto del Estado español o de la comunidad autónoma no haya personas que puedan enseñar la principal lengua, la lengua que se habla y la lengua común a todos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a exigir, como es lógico, al Ministerio de Educación a que se ocupan esas plazas, a que vigilen y sean vigilantes, con que en Aragón, evidentemente, lo que se habla es castellano y se conserva la riqueza cultural de las modalidades del aragonés oriental. Pero, al fin y al cabo, es que si no, vamos a dejarnos devorar por el expansionismo pancatalanista. Es decir, Quim Torra, hace poco, dijo en su Twitter, dijo que, bueno, que moralmente, históricamente, lo que ellos dicen en la franja, que es la parte que linda de Aragón, que linda tal, que eso pertenecía a Cataluña. O sea, eso lo dijo claramente, ¿no? Entonces, una parte más de sus delirios. Yo, rápidamente, hablé con el geográfico de Aragón, con el instituto, y le dije, oye, ¿nosotros tenemos delimitados las fronteras y los límites con las demás comunidades autónomas? Entonces me dijo, ah, pues no, somos, de hecho, la última comunidad autónoma en hacerlo, o sea, o la única que no lo he hecho todavía. Así que lo que yo dije es que vamos a delimitar, con esta parte de desarrollo del territorio, vamos a delimitar completamente, bueno, las lindes, como se suele decir, o las fronteras con Cataluña, con Castilla-La Mancha, con Castilla y León, es decir, vamos a delimitar todas las fronteras. Porque puede haber lío en muchos sitios, ahora ya sabes que con el tema de las renovables y de los molinos, o con el tema de la depuradora de agua, en fin, 50 metros. Es que las discrepancias que se han hallado entre estas líneas son de una media de más de 50 hectáreas, o sea, es decir, que son casi 100 campos de fútbol, una media, que los hay más grandes, es decir, imagínense, de aquí 100 campos de fútbol para adelante, es decir, pues esa es la discrepancia, porque los baremos de ahora, o sea, la referencia es los mapas del IGN de 1920, que todavía te habla de que la frontera pasa por la huerta del tío Anselmo, entonces, claro, eso que... Está muy clara su postura en este asunto, debo avanzar con otros muchos. Mencionaba ahora las renovables, vamos a pasar a hablar sobre ello también. Quiero preguntarle en este caso por la implementación de la comisión de investigación, ¿qué bual es el modelo que se va a seguir finalmente y qué espera de esta comisión de investigación? Bueno, yo espero que la comisión de investigación sea valiente, se haga puerta abierta, que todo el mundo pueda entrar, que se pueda ver, que haya luz y taquígrafos, y que evidentemente se destape, si las hubo, las irregularidades que pudo haber. Las renovables en Aragón, y esto hay mucha gente que lo pone en duda, pero se hicieron de una manera desordenada, o si se quiere, no acorde con una legislación, o sea, no había una legislación suficiente para el nivel de proliferación de renovables, o sea, fue insuficiente, si se quiere decir así, eso se habla en términos de no ordenación, pero es lo mismo. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que las renovables nos parecen bien, pero no que se pongan de una manera descontrolada, y siempre y cuando se proteja el paisaje. Por eso nosotros estamos a favor, como aparece en el pacto de gobierno, de regular la protección del paisaje, y de regular el despliegue de las renovables, para que se diga dónde se pueden poner, dónde no se pueden poner, y gran parte de lo que ya está hecho, lamentablemente y por culpa del gobierno del señor Lambán, y de Chunte, del Cuatro Partido Social Comunista, no vamos a poder quitar muchas de las cosas que ya han hecho, porque las leyes no tienen efectos retroactivos, y aunque aprobemos que vamos a aprobar leyes y regulación para revertir esta situación, lo que ya está hecho, ya son derechos adquiridos, y por tanto, otra cosa es que hubiera una irregularidad, pero si no la hay, ahí entra la responsabilidad patrimonial de la administración, que puede ser costosísima para Aragón y para todos nosotros. Con lo cual, pero hay que poner punto y aparte, y decir, a partir de ahora, se va a ordenar esto, se va a arreglar, y estamos con los mapas de paisaje, teniendo en cuenta, en fin, muchísimos factores, fragilidad del paisaje, calidad paisajística, fragilidad de la tierra, terreno productivo, etcétera, etcétera, o sea que vamos a regular de una maldita vez las renovables, y vamos a proteger el paisaje. Una de las medidas que se ha llevado a cabo es el nuevo impuesto a las renovables, el clúster de la energía en Aragón ya ha mostrado, en este caso, su disconformidad, con el proyecto de ley, pide también la exención completa a las fotovoltaicas, y el otro día también el presidente Azcón rebajaba esa presión, lo hacía el mismo viernes, y el impuesto va a quedar en principio reducido en un 26% con respecto a cómo salió de Hacienda, ¿coincide con la postura de su socio de gobierno? Bueno, yo lo que creo es que hay que grabar estas actividades, luego cuánto se graben y cómo se graben, ya es un tema de mero calibre, es decir, es un tema de, lo que me parece positivo es que se va a grabar y se van a poner una serie de impuestos, bueno, un impuesto principalmente con este asunto, y por tanto, porque claro, el clúster evidentemente, y lo digo con todo el cariño, yo los conozco y lo digo con todo el cariño, son el lobby, el lobby de las energéticas, entonces evidentemente una empresa o los lobbies que defienden a las empresas lo que quieren hacer es ganar el más dinero posible, o sacar el máximo beneficio posible al mínimo coste posible, es decir, no pagar impuestos y que la regulación sea mínima, y nosotros como tenemos que legislar para todos y gobernar para todos, no podemos admitir eso, y por tanto lo que vamos a hacer ahí va a ser, como ya digo, regular y poner ese impuesto, luego ya las cantidades de si es más o menos es una cosa negociable en ese sentido. Este impuesto tiene mucho que ver con despoblación porque se esperaba en principio recaudar unos 30 millones de euros y de los cuales el 15% iban a despoblación, ¿se van a mantener? No, no, se va a mantener que de todo lo que se recaude el 15% va a ir para nuestra área, para despoblación, y luego el resto en parte irá también para los ayuntamientos, que eso ya está en la ley que hizo el señor Lambán, y ahí pone que hay una parte que se tiene que destinar, y yo creo que eso es lógico, que se mantenga, que sí que luego parte de esos beneficios vayan directamente a los municipios. Pero queríamos también que un 15% fuera a despoblación, sea la cantidad o la recaudación esa o sea menor. ¿Pero es posible que sea menor al final? Bueno, puede ser menor, puede ser que de 30 billones sean 25, puede que luego se cambie de criterio, sean 35, es decir, yo creo que ahora estamos en ese momento de negociación y de calibrar la cuantía del impuesto, pero que ya digo que es una buena noticia que sea un impuesto, y además un impuesto potente. Gran parte de esta cantidad económica se iba a destinar también en este caso a vivienda, clave para todo el territorio en Aragón, por supuesto para la provincia de Teruel, ¿cómo crees que va a afectar? ¿A la vivienda? Sí. Hombre, cantidad de pueblos nos piden vivienda, y de hecho hablé hace poco con el alcalde de un pueblo de Teruel, de la parte de la Comarca Comunidad de Teruel y me decía, es que nos tienes que dar vivienda, o sea, ayudas para vivienda, porque tenemos gente que se quedaría a trabajar con nosotros, pero que no tiene piso, que no tiene casa, que no hay alquiler, que no hay oferta de pisos, entonces evidentemente todo el dinero que recaudemos irá para despoblación y dentro de eso tenemos esas líneas de rehabilitación y de promoción de vivienda y por tanto pues evidentemente digamos el presupuesto destinado para vivienda va a tener más peso porque se va a engordar el presupuesto con parte de lo que venga de ese impuesto. El presupuesto del gobierno de Aragón para despoblación es en torno a 22 millones de euros. 23, sí, 22 y pico, sí. Y de esos fondos quiero preguntarle de qué forma va a revertir de forma directa al territorio, en este caso, como podría ser al Bajo Aragón y sus comarcas. Bueno, pues de una manera muy sencilla, nosotros tenemos lo que se llama el índice sintético que lo que te habla es de los criterios para en una concurrencia competitiva adjudicar a un pueblo o a otro las ayudas. Es decir, nosotros ese fondo a través de las diputaciones y a través de cualquier tipo de entidad como las cámaras de comercio o incluso a través de SARGA lo que se va a hacer va a ser poner, digamos, a concurso todas estas bases y todo este presupuesto y todo este fondo de cohesión y los ayuntamientos lo van a solicitar. Y siguiendo esos criterios que he dicho antes pues que algunos están más alejados de la cabecera de comarca pues otros que han perdido más población en los últimos años van siguiendo una serie de puntos y cuando se cumplen esa serie de puntos pues son candidatos a recibir esos fondos. Como vamos, básicamente son como las bases y como cualquier otro tipo de ayuda que se dé. Como por ejemplo el FITE, ¿no? Pues muy parecido. Señor Vicepresidente, no me queda mucho tiempo pero quiero preguntarle por supuesto también por Agricultura. Una consejería que gestiona su partido en este caso es tendencia en las últimas semanas con las movilizaciones del sector primario. En este caso quiero preguntarle, ¿habrá ayudas directas por parte del Gobierno de Aragón para los agricultores? Las habrá y de hecho ya ha habido 8 millones en créditos blandos y va a haber ayudas directas. Es un compromiso del consejero Ángel Sanper, de mi compañero y yo confío plenamente en él. Habrá ayudas y yo creo que va a haber un antes y un después en cómo se ha tratado a la agricultura, a la ganadería y a los que nos dan de comer por parte de este Gobierno y por parte del anterior. Hemos hablado de renovables, hemos hablado en este caso también de agricultura en esta cuestión. Las dos están muy vinculadas entre sí y hay que entenderse. Totalmente. Es decir, de hecho hay una dirección general en agricultura que se llama desarrollo rural y nosotros tenemos desarrollo del territorio es decir, que evidentemente estamos en completa sintonía, tiene que haber trabajo para que haya trabajo tiene que haber granjas, tiene que haber ordenación del territorio, tiene que haber renovables pero en sitios en los que no dañen ni el turismo ni la agricultura ni la ganadería ni la flora ni la fauna, etcétera, etcétera. Es decir, que la consonancia es máxima y yo creo que con esto se demuestra que Vox está con la gente, que está con el campo y que está con los pies en el suelo, en la tierra y conociendo cuáles son los problemas tan concretos que tiene Aragón sean de materia agrícola o de despoblación por ejemplo. Pues Alejandro Nolasco vicepresidente primero en el gobierno de Aragón un placer compartir estos minutos tenerle con nosotros en Radio La Comarca y lo dicho agradecerle su visita. A vosotros muchísimas gracias. 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 Gracias.